¡Sorpresa! Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy es lunes y los lunes regularmente no son días de video nuevo, pero el video del día de hoy es un poquito diferente, así que no lo quise subir en un día en el cual subo videos de belleza, así que dije, ¿saben qué? Porque no lo voy a subir en lunes, aunque no sea día de video nuevo. La pregunta que más me hacen en Instagram es cómo edito mis fotos. Si ustedes me siguen en Instagram, como están viendo ahorita en pantalla, a mí me gusta mucho darle como que ciertos toques divertidos a mis fotos, como por ejemplo, resaltar una facción, o poner el fondo borroso, o todo blanco y negro y algo de color. Se me hace súper divertido poder manipular cierta imagen y hacer de ella algo más artístico. Y tengo varias aplicaciones en mis teléfonos que son las que uso, algunas más que otras. Y aunque hace un par de meses atrás les dejé un video de lo que hay en mi iPhone, y ahí brevemente les expliqué las aplicaciones que uso para editar mis fotos en Instagram. Aún así, la pregunta que más me hacen por allá es, ¿Rosy, cómo editas tus fotos? ¿Qué aplicaciones usas? Así que dije, ¿saben qué? Voy a hacerles un video súper a detalle. Espérenme tantito porque hablando de esto, me están hablando por teléfono. Mandar a tu marido el mandado significa que te hable 10 veces preguntándote algo acerca de la lista, pero bueno. Regresando a este video. Ahora, antes de comenzar con el tutorial de cómo edito mis fotos, tengo una aplicación que mostrarles. Ahora, ustedes saben que yo siempre he sido súper honesta con ustedes. La gente de esta aplicación me contactó hace como algunas 3 semanas para ver si yo quería promover esta aplicación. Y ustedes saben que yo nunca menciono absolutamente nada en mi canal que no me guste, que no haya probado o que no sienta que valga la pena. Porque creo que no es secreto para nadie que nosotros como youtubers trabajamos con diferentes compañías y se nos compensa monetariamente por esto. Ahora, cada quien tiene una ética de trabajo diferente, pero la mía es de que si no me gusta un producto 100%, no lo promuevo en este canal. Entonces, por eso me tomé como que el tiempo de jugar con la aplicación porque no era una aplicación que conocía, pero la verdad me gustó muchísimo y se las voy a presentar. Esta aplicación se llama Clue, que es una aplicación gratis que está disponible tanto para teléfonos Android como para iPhones. Te ayuda básicamente a monitorear tu ciclo, a saber tus días, esos días, ya saben ustedes cuáles, los días fértiles, los días que no eres fértil. Y bueno, por ejemplo, para mí que yo quedé embarazada por medio de un tratamiento de hormonas, y eso se los platiqué en un video ya hace un par de años, bueno, obviamente cuando estaba embarazada. Entonces, algo así es sumamente útil y sencillo de usar. Si tú le pones aquí que te mande alertas acerca de tu ciclo, también puede hacer esto, lo cual se me hace muy, muy padre para que sepas ahora sí que todos los días cómo está tu situación en esta área. Como les mencioné, ya tengo varias semanas con él en mi iPhone, pero ahora voy a sacar mi otro teléfono para mostrarles cómo se ve cuando recién lo bajas. Y aquí está, Clue Period Tracker. Y aquí lo voy a abrir. Entonces, así es como más o menos se ve cuando recién lo bajas. Entre más información le pongas, más acertado va a ser. Y listo. Básicamente queda de nueva cuenta como se los mostré en el iPhone, los días en los que vas a tener tu periodo y te los muestra de esta manera. Aquí te da la fecha. Ahora, como pueden ver en esta parte de aquí, es la ventana en la que tú pudieras quedar embarazada. Estos días que son poco probables que quedes embarazada, y aquí empiezas otra vez con tus días premenstruales en donde andas de medio mal humor. El link a esta aplicación Clue se las voy a dejar en la cajita de información abajo. Y ahora en la cajita de información abajo les voy a estar dejando todos los links a todas las aplicaciones que les voy a estar mostrando. Y bueno, ahora vamos a comenzar con este tutorial súper detallado de cómo edito mis fotos en Instagram. Ahora, de un mes o dos meses, no recuerdo para acá, casi todas las fotos de Instagram las he estado tomando con el LG, porque toma mejores fotos que mi iPhone, pero en el iPhone tengo unas aplicaciones que en este no. Así que ustedes me van a estar viendo de repente sacar este teléfono y de repente este otro, pero bueno, vamos a comenzar. Me voy a tomar unas cuantas selfies para tener como que fotos de referencia. Cuando quiero hacer una foto cuadrada, pero no necesariamente cortarla, me gusta usar esta aplicación que se llama Square InstaPic. Y para esto, por ejemplo, voy a tomar esta foto de Aarón con mi pollo. Y como no quiero cortar nada, simplemente quiero que quede a lo largo. Entonces, como pueden ver, pone como, no sé, como unas barras blancas a los lados y hace el mismo efecto cuando la quieres levantadita. Y de aquí es súper fácil, simplemente te va a salir con lo que está acá y se sube a Instagram inmediatamente. Facetune es mi aplicación clave. Uso Facetune básicamente para todos los efectos que ustedes me han visto hacer. Ahora, aquí también puedes hacer la foto cuadradita si te vas a Ratio, Ratio, y le pones 1 a 1. Te va a dar ahora sí que la foto perfecta cuadrada y aquí lo único que tienes que hacer es manipularla un poquito. Ok. Ya que quedó así, le das a la palomita y ahora sí tu foto es perfectamente cuadrada. Ahora, en esta parte de abajo, Whitened lo que hace es de que hace que los blancos sean más blancos. Y eso sonó como anuncio de detergente. Por ejemplo, esto me ayuda mucho con los ojos cuando los traigo súper, súper rojos. La parte blanca, con esto me ayudo a que no se me vean tan rojos. Smooth es, hagan de cuenta, como para hacer una superficie más suave. Aquí como que no tengo ningún ejemplo que darles, pero esta la he usado en mis piernas cuando de repente he traído como que un moretón horrible. Con esto me suavizo esa área. Details hace que la imagen sea como que más alta definición y para serles sincera, esto no lo uso. Patch, para serles sincera, no lo uso nada. Tones tampoco. Red Eye tampoco. Iba a decir tampoco. Tampoco ahora. Pero la que sí uso mucho es Defocus. Y esta es la que les quiero mostrar. Defocus quiere decir que desenfoca y Blur quiere decir que hace la imagen borrosa. Y con Blur es con lo que hago los fondos borrosos. Entonces aquí lo que hago es de que extiendo la foto y habiendo tomado Blur, lo único que hago es mover mi dedo hasta que toda esa área queda borrosa. Y aquí el chiste es de que cuando te acercas a la parte en la que tú quieres, obviamente la blusa no la quiero borrosa, entonces lo haces lo más grande posible para que sea lo más preciso que se pueda. Ahora, aquí como pueden ver, eso es como se ve ahora, así es como se veía antes. Simplemente le planaron esta parte de aquí para ver el comparativo. Aquí tengo una de las selfies que me tomé ahorita sin retocar, pero ya la tengo cuadrada. Y quiero mostrarles lo que pueden hacer con la cara. Por ejemplo, yo no traigo ahorita la verdad los ojos rojos, pero me puedo ir a whitening. Y aquí la verdad no traigo los ojos muy irritados, pero chequen como las venitas, se pudiera decir que las desaparece. No sé si alcanzan a ver la diferencia. Así. Así está como ya queda retocada, así es como estaba hace rato. Esto obviamente necesita como que más pasadas para que quede bien. Entonces los blancos los deja más blancos y la foto se ve más pulida. Ahora, en una foto como esta, la verdad no me retocaría esta parte de los ojos porque la verdad no los traigo irritados mucho. Esto es para cuando los traigo así como que súper, súper rojos. Vamos a suponer que por alguna razón tienes espinillas, líneas de expresión, cosas que te quieras como que difuminar. Te vas a ir a smooth. Y por ejemplo, vamos a suponer que esta línea de aquí me la quisiera desaparecer. Simplemente te pasas esto aquí. Y así es como se ve ahora, así es como se veía antes. Ahora, antes, ahora, ups, alcanzan a ver. Ahora, antes, ahora, antes. Entonces como que difumina, difumina todo. Esta función la uso en días en que no traigo como que nada de maquillaje. Sobre todo en el área de la nariz porque se me pone como rojita. De aquí me voy a ir al iPhone porque aquí tengo una aplicación que no tengo en el otro teléfono porque no la he encontrado. Esta se llama PickFX. A ver, y voy a tomar esta foto de mi pollo que está como que súper cansado. Pobrecito mi chiquito. Veníamos aquí de Disney. La hace escuadrada. Y aquí lo que uso son las luces. La verdad tiene un montón de cosas que están muy, muy padres, pero lo que me gusta son las luces. Y esas lucecitas que me han visto usar en mis fotos, esta es siendo una de mis favoritas. Esta la tomo de esta aplicación y puedes subir, no se le alcancen a ver, subir y bajar la intensidad de las lucecitas. Esta es otra que me han visto utilizar mucho, nomás que no tan, no tan encendida, como que a medio. Esto las uso mucho para cuando les muestro uñas, corazoncitos. Esta también la he usado de repente. Y aquí también tengo Square Ready y Square Ready para video, que es básicamente como la que les enseñé en el otro teléfono. Que es para dejar las fotos que sean ya sea horizontales o verticales y ponen las barras blancas alrededor. Ahora, la otra aplicación que les quería mostrar es Aviary. Aquí les voy a mostrar con esta foto de pollo en Estudios Universal. Esta aplicación, bueno, también hace un montón de cosas, pero para lo único que le uso es para los colores. Esta es la aplicación que uso cuando quiero que toda la foto sea blanco y negro y que una sola, ups, 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 o no. Y que una sola cosa sea la que tenga color. Por ejemplo, aquí quiero que esto siga teniendo el color rojo. Como pueden ver, se ve muy, muy padre. Este efecto me encanta. Y chequen qué efecto tan padre hace. A mí la verdad este tipo de fotos me gusta muchísimo. Y ahora, esto estaba disponible antes nada más como que para fotógrafos profesionales. Y podemos hacer todos estos efectos con nuestros teléfonos ahora nosotros también. Y bueno, chicos, pues básicamente así es como estoy ahorita editando mis fotos de Instagram. Todos los links a estas aplicaciones se los voy a dejar en la cajita de información para que vayan y chequen. Porque no todo está disponible en iPhone y en Android. Pero no se preocupen. Si ustedes no pueden encontrar exactamente las aplicaciones que yo les estoy mostrando, probablemente haya algo parecido por ahí también. Pero bueno, chicos, como siempre, yo les mando un beso enorme donde quiera que estén. Y yo los veo prontito en el siguiente video. Bye. Bye.